¡Ay, hace tiempo que te estaba buscando, madre! ¿Vos sos la Carla? Sí, y yo soy Carla Doglian y vos sos la bicho, ¿no? Obvio, mamá, ¿quién ves eso y no? Chel, ¿no traen unas galletitas, algo con picadillo? Pejo, decíle al Dylan ahí que yo traí una lata de picadillo, dale, que las chicos están sacados de hambre. Gracias por ver el video.